Señoras y señores, aparece el maestro Vals. Vals, técnica, técnica, Vals. Hoy lentes porque sí, no lo puedo decir porque no me puse lentes. ¿Sabes por qué no me puse lentes? Me pedí, no mientas. Producción, porque hoy vengo... Hoy, señoras y señores, el que mira un tutorial de canto... Ahora me voy a poner serio, señores. El maestro Vals viene un poco triste hoy. Yo no sé si triste es la palabra, enojado podría ser también una palabra. No sé si es exactamente lo que siento. Enojado, triste... Bueno, no sé. Más epítetos no puedo encontrar. Epítetos no sé si está bien producción. Entonces dije, hoy lo voy a hacer sin lentes porque voy a hablar seriamente sobre algo muy breve. La gente que entra, señores, a... Estoy tomando café, señores. Esto es como entrecasa, ¿entendés? Entonces, la gente que viene, que mira tutoriales de canto. Yo me pongo en el lugar de muchos chicos, chicas, señoras, señores, etcétera. ¿Qué buscan? ¿Cómo cantar bien? ¿Cómo hacer el pasaje bien? ¿Cómo llegar a las notas agudas? ¿Cómo...? Etcétera, etcétera, etcétera. Y desaparecen tanta gente y desapareceré yo seguramente también por ahí. Entonces, la ilusión que le pone esa gente, muchas personas de esas quizás no puedan solventar económicamente unas clases de canto en presenciales u online. Estoy hablando en serio, señores. Entonces, ese tipo de... Ese tipo, ¿no? Mucha gente. Ese tipo de personas. Quise decir, yo también, cuando estudiaba, no tenía el dinero para pagar clases. Pero había una contramayor que no había internet. No existía internet, ¿entendés? Ese tipo de situaciones, quise decir. Ese tipo de situaciones. Ese tipo de situaciones hace que a mí me dé fastidio, bronca y me ponga, diría, también triste que todas esas personas que buscan porque quieren aprender, porque necesitan aprender, porque probablemente se les está abriendo un camino, porque ven que le ofrecieron a cantar en un grupito, etcétera, etcétera. Pueden vislumbrar. Pero que de repente no pueden pagarse clases de canto. Van y buscan. Pero hay buenas personas que también pueden pagarse clases de canto, pero a veces no quieren pagarlas. Hacen mal, claramente. Deberían pagarlas con un buen maestro, con un buen profesor. También buscan. A veces hay personas que también, a todas las que te estudian, a veces hay gente que sí paga y que sí estudia, pero igual busca. Que también me parece correcto y merezco un chorro de café, iba a decir producción. Merezco un chorro de café. Para apaciguar los nervios del maestro Valls. Porque la gente que estudia, que paga, conmigo o con otros, también buscan, indagan. Y me parece bien hasta un cierto punto, por lo que les voy a decir ahora. Porque ¿qué sucede, señores? Está bien investigar, a pesar de que un maestro tuyo te diga tal cosa, y vos decís, igual voy a ver qué dice aquella persona, o este con poco al caucho. Entonces empezás a mirar, empezás a mirar, empezás a mirar. Y entonces te vas a encontrar con de todo. Y acá es donde aparece el like motiv de este vídeo, que va a ser breve. Bueno, hoy no tengo muchas ganas de hablar profesional. Y menos de este tema, pero se los digo como un consejo. Ya lo he dicho en otras oportunidades, pero estoy enojado. Triste, dije también. Porque yo amo la profesión del canto, señoras y señores. Yo soy cantante profesional, pero no porque me compré una guitarra o porque me compré un micrófono. Yo soy cantante profesional porque estudié toda mi vida canto, señores. Yo tengo 56 años casi, señores. Yo no tengo ningún problema en decir mi edad. De hecho, si alguien me quiere mandar regalos, yo los acepto. Yo nací un 13 de abril del año 1968. O sea que voy a cumplir el próximo 13 de abril 56 años. Si yo con 56 años tengo la voz intacta, como ustedes han visto que la tengo. Porque la tengo intacta, absolutamente intacta. Por eso cuando yo les digo que grabo un vídeo estando frío. Es para que justamente ustedes vean probablemente alguna suciedad que se pudo haber cruzado. Soy humano. Acá hay flemas, señores, también. Entonces soy humano. O de repente dormí mal. Hoy me despertaron los martillos a las 7 de la mañana. Se podrán imaginar, estoy cansado. Entonces, todas estas cosas las hago para que ustedes vean. Si este señor que tiene 56 años, que creo que soy joven, producción. ¿Soy joven, producción? ¿Produción? Sí. Dijo que sí porque sí. Entonces, con 56 años, que canté más de 25 años por todo el mundo. Diría que casi que 30. Señoras y señores, tengo el instrumento sano porque soy un cantante profesional. ¿Por qué? Porque estudié. Porque sí, no. En este caso no es porque sí. Es porque estudié. Porque tengo talento. Porque vine con talento. Porque estudié mucho. Porque me dediqué mucho a estudiar. Porque supe elegir mis maestros. Y porque cuando un maestro de repente vi que no me dejaba nada. Que me pasó una sola vez. Me fui con otro maestro. ¿Me entendés? No teníamos el internet y todas estas cuestiones que ustedes tienen ahora. La pregunta sería. Entonces, yo sí soy un cantante profesional. Y lo puedo decir porque claramente tengo años de estudio en esto y demás. ¿Soy perfecto? No. Pero una carrera que me respalda habla por mí. Habla por mí. La página web mía www.juancarlosvals.net Todo lo que ustedes puedan leer ahí. Y, bueno, es verdad. Y habla de que tengo una carrera muy buena. Mucho mejor de lo que algún día soñé. Claro, la gente que quiere estudiar canto, quizás mirando este video, ya pasó y se fue a otros vocal coach. Que no te muestran absolutamente nada. Yo te diría que no escuches este video. Ya termino. Porque, en realidad, mi tristeza, mi bronca, muchas veces se podría decir, es ver cómo confunden a todas esas personas. Muchas personas que enseñan aquí en estos tutoriales y en otros. No hablo solamente de esta plataforma, ¿no? Claramente. Porque, ¿qué pasa, señores? Entonces, me da lástima, bronca, pena, tristeza, pena, tristeza y lástima es lo mismo. Pero, bueno, lo embolsamos todo en una misma palabra. Que a las personas que realmente le quieren poner energía, tiempo, dedicación, ya les dije, pagando, no pagando. A veces pagan y miran. Ojo, lo que miran. Porque si vos estás pagándole a un profesor que te está enseñando bien y vas a buscar y los conceptos que te da el otro te hacen dudar, tenés dos opciones. O no mires más los conceptos de los demás y confía en tu maestro o tu maestra. O dejá a tu maestro y a tu maestra y dedícate a bucear de por vida en YouTube. Te aseguro que no vas a aprender nada. Porque estudiar por tutoriales es imposible. Vos podés agarrar tips, podés decir, ah, mirá esto, qué interesante esto de la boca, ah, mirá qué interesante esto que explicó Joe u otro, esto que dijo así, esto que dijo así, etc. Pero no vas a aprender canto, ¿está? Entonces, mi enojo va para con lo que sigo viendo. Me molesta el café, producción. Me molesta. Ahora, para con lo que sigo viendo. Veo gente que te sigue diciendo, ¿no? Que abran las costillas. Yo grabé un video de que abran las costillas. Yo grabé un video de una señora, además, cantante de ópera. Mostrando y diciendo que había que abrirse las costillas de la parte de atrás. Se agachaba, mostraba. O sea, a ver. No, señores. Termino, termino. Mi enojo, mi estupefacción, que no sé si se dice, mi tristeza vendría en este sentido, ¿no? En cómo es posible que hagan del canto una tortura. Una tortura. Siempre se dijo tortura china. Yo no sé por qué, de dónde viene ese dicho. No creo que los chinos sean... En fin. Una tortura, señores. China, de Singapur, de Uruguay, del país que vos quieras. Pero una tortura no es una tortura el canto. El canto tiene que ser un placer, señores. El canto tiene que ser una felicidad. Cuando vos cantás, tenés que autosatisfacer tus oídos, tu cuerpo. Uno podrá decir, ay, bueno, qué gol... No, no es el ególatra eso, señores. Entonces, cuando uno canta y da un lindo sonido, decís, qué lindo ese sonido. Me llevó años aprenderlo, estudiarlo, colocarlo, entender dónde tiene que timbrar, dónde tiene que vibrar, dónde... Pero qué lindo que está. Entonces, si vos identificás ese sonido y te autocomplace, vas a complacer a los demás. ¿Entendés? Si yo ahora te tiro una nota X, cualquiera, ¿eh? Dos notas tiré ahí. Maravillosas, excelentes. Soberbias, espectaculares, timbradas, lindas, con abertura. ¿Me preguntás dónde tengo la laringe? No tengo ni idea. ¿Me preguntás qué hice con el cricotiroideo? No sé. No sé, no quiero salarlo tampoco. ¿Me preguntás si abrí costillas? Ni me enteré. Ni lo pensé. ¿Me estás entendiendo? Ni lo pensé, no sé. Así se tiran las notas. Apoyando, por supuesto, pero respirando, porque ya vieron que ni respiré, pero apoyo, yo puse automáticamente, pero hay que hacer los ejercicios para respirar bien. Porque la gente me dice, no manejo lo de la respiración. ¿Hacés los ejercicios? No. No la vas a manejar nunca. Y se enojan mucho cuando les decís eso. Una vez, una persona a la cual le dije determinadas cosas, me dijo, qué feo que un maestro le diga a un alumno que no va. Porque claro, hay gente que tiene demasiadas expectativas. También hay que tener los pies en el suelo, señores. Después si la suerte, o si la vida, la vuelta, la fortuna, llámane como quieras. Te dio posibilidades que nunca te las soñaste. Fenómeno. Pero tenés que estar preparado para esa posibilidad. Porque mañana a vos te llaman de X teatro o X producción. Y es una propuesta maravillosa desde el punto de vista económico o profesional. Pero vos no estudiaste nunca nada. No la vas a poder aprovechar. ¿Entendés? Tenés que pasar un casting, seguramente lo vas a perder. Entonces, por eso hay que estudiar. Y una vez, cuando una persona tenía demasiadas, pero no porque sea una mala persona, tenía demasiadas metas, estudiaba, pero tenía demasiadas metas, unos objetivos impracticables por la edad que ya tenía esa persona, en fin, etc. No quiero entrar mucho en detalles. Y yo le dije, pero no vas a cantar en esos teatros que tenés pensado cantar. Y me dijo, pero qué feo que un maestro le diga a un cantante. Y yo le dije, no, feo sería que el profesor no te lo dijese. Eso sería lo peor. Pero, entonces, hay que ser, a veces nos podemos equivocar. ¿A cuántos cantantes le dijeron? A María Callas le dijeron que no se dedicara a cantar. A María Callas. A Verdi, al maestro Giuseppe Verdi, que yo tengo aquí el gusto del maestro Giuseppe Verdi. Cuando fue a entrar en el Conservatorio de Milán, lo rechazaron. Y hoy el conservatorio se llama Conservatorio Verdi. ¿Te das cuenta? Entonces, señoras y señores, está bien tener ambición, pero la ambición tiene que ir acompañada de preparación, de educación. Hoy estoy serio. Y estoy serio porque esto amerita hablarlo seriamente. Entonces, estudia bien para tener lindas, grandes metas. ¿Me entendés? ¿Querés tener grandes metas? ¿Querés ser un cantante profesional? ¿Querés llenar estadios? No sabemos si lo vas a lograr aún estudiando bien. Aún estudiando bien. Porque yo veo que llena gente estadios. No voy a dar nombres. Que no podrían llenar ni siquiera el living de su casa. ¿Me entendés? Y cantantes, que sí podríamos hacerlo, no nos dan ni siquiera la oportunidad de hacerlo. Pero eso es otro tema que no tengo ni ganas, ni tiempo, ni esfuerzo de neuronas para analizarlo. Lo que les digo, que el enojo, la tristeza con el que empecé este video que me da, es ver cómo muchísima gente sube videos hablando de canto. Ya lo he dicho, no te explican nada. Y si te dicen, te dan conceptos que te graban videos. Porque este es un video que ya lleva 11 minutos. Mucha gente quizás no los mire. Claro, prefieren lo inmediato. Apretar el botón y en dos minutos saber hacer todo. Escalas cromáticas, semicromáticas, melismas, falsetones, falsete, raspado, sonido gutural, extraagudo, sobreagudo, esto, cómo cubro, cómo giro en dos minutos, tres minutos. Claro, la gente, ¿qué hace? Te sube tutoriales. Porque además yo pienso que mucha gente debe tener monetizada las cuentas también. Yo no, señores. Y entonces, claro, te dicen en tres minutos que abrí las costillas, que abrí para acá, que corré para allá. Y, ah, qué lindo. Y antes siguen confundiendo la gente. Te repito. Terminé con la lengua chata. Está todo el tracto vocal abierto. La laringe seguro que estaría baja. No sé, pienso que sí. Las costillas, no sé. Si en este momento no tuviese costillas, estos sonidos también te los hubiese hecho. Y basta. Y no hay que pensar en más nada. Solo que sentir que tu voz, la que estás emitiendo, es genuina. Es la de verdad. No hay muchas más maneras de explicarlo, señores. Hay cosas que no hay más maneras de explicarlas. ¿Entendés? Si yo te explico con metáforas, con imágenes, pero además te muestro y además te... Y no. No hay muchas más formas de explicarlo. El canto es sencillo dentro de lo difícil. Dentro de la dificultad es sencillo. Y es sencillo dentro de la dificultad. Dirá. Ustedes dirán, pero estás diciendo dos cosas contradictorias. No son contradictorias, señores, porque es difícil, como todo en la vida, para hacerlo bien. Pero no es imposible, señores. Y no es tan difícil como te lo pintan por ahí. Yo diría que el 80% de las personas que seguramente lo hacen como un negocio, vaya a saber qué. Y termino diciendo, entonces, señores, no se dejen marear, apabullar, no se dejen... Porque yo he conocido mucha gente que iba a muchos profesores de canto. Vas a agarrar... Ah, mirá, aquel me dijo que usa el toa. Ah, y aquel me dijo que no. Voy a mezclar un poco de los dos. Aquel me dijo que usa aquello. Mirá, acá vi que el falsetone... Acá encontré que la voz aguda... Acá encontré que... Mirá, acá dice que la voz de pecho y la voz de cabeza... Y acá el otro me dijo que la voz de cabeza es mixta. Y el otro me dijo que el belting, que el tung, el ting, el tuntung, el tantanga, el riff, el riff, el riff and runga, el enojo me superó, producción, hoy. Pero creo que es un video que, como va de corazón... El corazón va a ver un desastre. No me da mano, tengo un café, me hace un corazón así. Como va de corazón, yo espero que se tomen el tiempo de escucharlo y de reflexionar todos ustedes que quieren y aparecieron los martillos para... ¿Qué quiere decir, producción, que tenemos que cerrar? Bien, que se tomen el tiempo de escucharlo y que con ese tiempo de escucharlo digan este tipo me está diciendo cosas para mí bien. Entonces, ¿no podés pagarte clases de canto? No importa. Buscate tutoriales que por lo menos te den algunos elementos buenos. Y no busques 25 tutoriales porque todos te van a decir cosas distintas y no vas a saber ni para dónde ir. Y, ¿podés pagarte clases de canto? Pagá, elegite un buen maestro. Pero después no andes buscando por todos lados más cosas. Ya te vas a dar un lío de novela, como decimos por acá. No podés pagarte clases de canto y querés bucear, bucea, pero elegí. Pagás clases de canto, querés bucear, bucea bien también. Porque si, capaz que quiero ver qué dice, está bien. Pero sepan elegir. Saban, iba a decir, elegí. Enojado, triste, confundido, pero siempre mostrándote y es un bien a la comunidad del cantante. Vals, técnica, técnica, valgüentes porque no, café porque sí. Chau.